Brasil, junto a su Tribunal Superior de Justicia, ha determinado que los viajeros, también los procedentes de Argentina y Paraguay, tendrán que presentar pasaporte sanitario, directora. Sí, hablamos el lunes, a ver, habíamos dicho, vamos a esperar estos días a ver cómo se va manifestando, ¿verdad? Y sí, efectivamente, es una exigencia, Anvisa también ya ha dicho eso, de que todos los que ingresen y los mismos brasileños que salgan y vuelvan a ingresar a su territorio tienen que presentar el certificado de vacunación con el esquema completo. Es una exigencia del Brasil a partir de ayer. Cuando decimos esquema de vacunación completo, ¿estamos hablando de dos dosis o de dos dosis y refuerzo? Estamos hablando de dos dosis por el momento. No hablaron de los refuerzos todavía porque muchos se están vacunando en estos últimos meses, entonces el refuerzo va a tardar más. Dependiendo del tiempo que se hayan vacunado, probablemente ahí se verá el refuerzo si ya van a exigir también. Pero por el momento son las dos dosis. A eso le estamos elevando el esquema de vacunación completo. Ayer nosotros estuvimos en contacto también con la gente de salud y ellos fueron avisados también de que todos aquellos que salgan del Paraguay para ingresar, a excepción de los que tengan lo que hagamos, tránsito vecinal fronterizo. Se mantiene todavía el esquema de 30 kilómetros de cada lado. Ellos no van a necesitar presentar nada porque obviamente no se hace la parte migratoria. Una vez que se acercan al control migratorio brasileño, a hacer su entrada, ahí le van a requerir el certificado de vacunación con el esquema completo. Y la otra consulta, directora, a ver, entonces, todos los paraguayos y paraguayas que van a cruzar y van a pasar Foz de Iguazú, van a ir más de 30 kilómetros, que preparen sus carnetitos de haber sido vacunados, de haber recibido, de estar con las dos dosis de vacunas para poder seguir, si quieren seguir hacia Curitiba, hacia Cascabel, quieren seguir hacia la playa, Joinville, no sé, Florianópolis, Camboriú, lo que sea, carnet de vacunación con las dos dosis. Así mismo, a partir del día de ayer. Y no hay que olvidar, Mabel, por favor, para la salida de Paraguay, tienen que tener la vacuna contra la fiebre amarilla con 10 días o anticipación de su viaje, como mínimo. Por favor, porque eso es un requisito para la salida de nuestro país, para los paraguayos que van a ir a vacacionar al Brasil, de que es una exigencia presentar el certificado de vacunación contra la fiebre amarilla. Seguramente no va a faltar alguien que diga, le voy a convencer de que me estoy yendo a Foz nomás y paso, me voy sin el carnet de las dos vacunas. El problema va a estar que te agarren un poco más allá de Foz de Iguazú y que no tengas el carnet. Pregunto algo, directora. ¿Se mantiene el tema de llevar PCR o de llevar un antígeno? No, el cerebro ni el antígeno no es la exigencia. Era así la lintería de Candidí, para embarcar y ir al Brasil. Pero, así como decir, de repente uno puede decir, bueno, y no hago, no. Pero si le agarran en algún punto o le requieren en algún estado, lo van a expulsar del territorio, van a ser expulsados del territorio. Y pregunto algo más. ¿Esto está en vigencia inmediatamente? O sea, la gente que hoy está viajando a las playas o que tiene planeado ir a pasar Navidad o Año Nuevo a alguna parte de Brasil, desde hoy está vigente, tienen que irse con su carnet de vacunación. Sí, todos aquellos que van a ir a partir de aquí, en realidad, porque aquí justamente tuvimos una persona que le devolvieron al Paraguay por no tener, por no haber llevado la esquema de vacunación porque le estaban solicitando. Entonces, tuvo que ir y buscar su carnet de vacunación para poder volver a salir, ¿verdad? Aquí justamente a raíz de eso, como no nos habían hecho oficial todavía, y nos lo hicieron de tarde, al mediodía pasó esto con esta persona y lo devolvieron al territorio paraguayo. O sea, entonces, perdón, Pablito, o sea, entonces, están bien exigentes. Ayer ya rebotaron los primeros que se fueron sin carnet de vacunación. Sí, sí, sí. Buen día, directora. ¿Eso fue por vía aérea? Vía aérea sí exigen el PCR también. Vía aérea se exigen el PCR con el esquema de vacunación concreta y la declaración jurada. Vía terrestre se exige el esquema de vacunación concreta. ¿Y la persona que rebotó se fue por tierra o por aire? Se fue por tierra. ¿Por tierra? Por tierra. ¿Y en qué ciudad le dijeron eso? En Foz, en Foz. Ah, ya en Foz. Ya en Foz le rebotaron. Ya en Foz.